Hola, espero te encuentres bien. Bienvenidos al video número 3 de la guía rápida de cómo configurar Nightbox para tus directos. Hoy estaremos aprendiendo cómo usar timers en Nightbox, cómo crear temporizadores en Nightbox para tus directos. Los temporizadores son mensajes que podemos ir compartiendo cada cierto tiempo con nuestros suscriptores a medida que avanza nuestra transmisión. A través de ellos podemos promocionar nuestras redes sociales, enlaces de donaciones, miembros de nuestro canal, canales, amigos o cualquier información de nuestro interés. Pero antes de comenzar, si es la primera vez que nos visitas, no olvides suscribirte, dejar tu like y escribir algún comentario luego de mirar el video. Sin más que decir, comencemos. Los timers son aquellos que se van a ejecutar en cierto periodo de tiempo. Es un panel de control que nos va a permitir ver el estatus de ese timer, si está activo o si no está activo. El tipo de frase, mensaje que tú quieres dar en ese momento, el intervalo de líneas en las cuales se va a ejecutar y la acción que puedes hacer, puedes activarlo, puedes editarlo o puedes borrarlo. Acá tengo una serie de frases, pero tú puedes tener, por ejemplo, un timer que muestre cada cierto segundo tus redes sociales, un timer que muestre cada cierto segundo tus enlaces de donaciones o si vas a realizar un sorteo o una información importante. También puedes hacer un timer para decir, el día X se va a estar realizando un sorteo. Tú vas a colocar cada cuántas líneas se va a realizar esta acción y cada cuántos minutos. No debería ser muy seguido porque entonces va a ser como un equipo de spam dentro del chat. Eso lo tienes que ir tú verificando. Vamos a colocar, fíjense que acá tengo uno de bienvenida, puedes colocar uno de bienvenida que se ejecute cada cierto tiempo. Acá lo puse cada cinco minutos entre dos líneas. Y el de donaciones, si quieres realizar donaciones puedes hacerlo aquí, donaciones. Vamos a adicionar uno para nuestras redes sociales. Nombre, redes. Intervalos de tiempo, no le voy a poner 15 minutos, vamos a ponerlo inmediato para que nos salga en este momento, aunque tengo algunos allí que creo que se están ejecutando, entonces puede que se nos muestren ahorita. Voy a copiar esta red social, el enlace. Voy para acá. La voy a agregar. Ups, aquí me quedó. Y bueno, el intervalo de tiempo, cada cinco minutos, cada cuántas líneas, dos líneas, que es lo mínimo porque quiero que se muestre inmediato. El alias, bueno, si tú se lo quieres colocar, no es necesario, no es obligatorio, le damos enviar. Y luego nos vamos a ir a nuestro tag en vivo. ¿Dónde se debería ejecutar? Pasado cada cierto tiempo, si yo vuelvo a decir, ahí, ahí tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco líneas. Debería ejecutarse porque es cada dos líneas que se va a ejecutar. Le pusimos un tiempo, vamos a regresar para ver el tiempo que le colocamos. Al revés, aquí se agregó. Cada cinco minutos, porque es lo mínimo que tenemos. Si nos vamos a editar, cada cinco minutos es el tiempo. Entonces tenemos que esperar cinco minutos para que este comando se pueda ejecutar. Bien, y transcurrido ese tiempo, acá se muestra nuestro mensaje. Estas son nuestras redes sociales. Tú le haces clic allí y te tiene que enviar directamente a tu red social. Yo coloqué el nombre del canal. Acá lo tenemos. Luego nos vamos de nuevo a Naibo. Y básicamente esta es la función. ¿Qué podemos hacer? Podemos activar, desactivar, comandos. Aquí está el comando de redes. ¿Dónde lo activamos? Está en azul cuando está activo. La acción para desactivarlo nos vamos en acciones, al botón guisable, le hacemos clic allí. Y automáticamente cambia su estado. Hacemos clic, cambia su estado a desactivado. Quiere decir que no se va a activar en este periodo de tiempo porque ya lo suspendí o simplemente lo puedo modificar acá en el botón de edit, en el segundo. Colocando otra información, colocándole más minutos o más líneas para que se ejecute, para que no parezca el spam. Eso va a ser de acuerdo a tus preferencias. O simplemente podemos borrar esos comandos. Esto ha sido todo por hoy. Para suspender el servicio simplemente tienes que llegar acá al botón rojo, en Part Center, lo desactivas. Y ya ha salido Naibo, ya se ha desactivado. Acá le damos Logo. Y ya saliste completamente, cierras tu sesión de YouTube. Lo que te puedo recomendar es que antes de que utilices esta herramienta, hagas todas tus pruebas necesarias. Hagas las pruebas para que puedas implementar Naibo y de acuerdo a tus preferencias puedas comenzar a utilizarla. Espero que esta información te sea de mucha ayuda, de mucha utilidad. Y si ha sido así, pues te invito a que me regales un me gusta, te suscribas al canal. Y si es de tu agrado, también te invito a compartir para que podamos llegar a muchas más personas. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta este momento. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!